Con este puntaje empata la tabla no, la peña en el segundo puesto y defensor primero Y dependiendo de lo que pase, avanza con la pelota el equipo de Félix Taco con la pelota, levanta al centro, ahí puede estar, define la pelota, rebota y está el gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Félix! En un rebote, en un remate, en un rebote Miren quién vino, Núñez, Núñez para empujarla Y Núñez dice que Félix, Félix no baja, que Félix, Félix no quiere bajar Que Félix, Félix perea, Félix 1, Nacional 0 Golpe de agua fría en el Gran Parque Central Con gol de Núñez, Félix 1, Nacional 0 Y estaba para cualquiera de los dos Podía ser de Félix, podía ser de Nacional Aprovechó de una vez por todas el elenco visitante Esta vez le quedó después de los rebotes al jugador recién ingresado Número 15, Richard Núñez, que no perdonó Y en el momento preciso, cuando cada vez queda menos Se pone en ventaja el elenco de Capurro Mientras están revisándola Y hasta que no saquen, no estará confirmado el gol Vamos a ver iteraciones, a ver si hay algún tipo de posición adelantada Es decir, en el arranque de la jugada Ahí es donde veo la posibilidad de anulación Es decir, la única chance es en el arranque de la jugada Van a atrasar las líneas Se confirma el gol, ya sacó a Nacional, no es offside Está ganando Félix, se pone en ventaja Había llegado a campo, le había quedado mordido Le había dejado el rebote, le quedó regalada a Richard Núñez No perdonó, gana el centro atlético Félix Los de afuera no son de palo.com La radio del hincha Somos